¿El nuera que irá en Chile nublará la reforma laboral de la presidenta Michelle Bachelet? ¿Según el Financial Times, sí? ¿Será? Benedict Mander es el corresponsal del diario financiero británico el Financial Times en Argentina. Publicó un artículo donde argumenta que el escándalo del préstamo del hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, nublará las reformas de la presidenta porque se afecta a la credibilidad y la debilita frente a la derecha. La credibilidad del gobierno de Bachelet recibió un duro golpe cuando su hijo mayor, Sebastián Dávalos, fue acusado de usar información privilegiada y tráfico de influencias para asegurar un préstamo a la empresa Cabal, donde su esposa es 50% dueña, por eso se conoce como el nuera gate. El escándalo impactó significativamente la imagen de la presidenta, ubicándola en el nivel más bajo de su segundo mandato. ¿Qué pasa? Una de las reformas que impulsa el Ejecutivo es una reforma laboral, donde críticos consideran fortalece el poder de los sindicatos, que solo representa cerca del 15% de la fuerza laboral, que en vez de aumentar el empleo y la productividad, dicen los críticos, la reforma lo que hace es incrementar el riesgo de más desempleo y conflictos laborales. No olvidemos que Bachelet ha dado un giro a la izquierda después que ganó el segundo mandato con una coalición de izquierda. Vamos a Santiago de Chile con Rafael Garay, el economista. Garay, es un gusto tenerlo en el programa. Ok, vamos a concentrarnos... Buenas noches, gusto saludarte. Vamos a concentrarnos en lo de la reforma laboral. Por un lado veo que hay un grupo que dice, la reforma laboral no es otra cosa que proteger los derechos del trabajador, frente a los poderes empresariales. Cuando escuchas a los empresarios, por ejemplo la Confederación de la Producción y el Comercio, dice que en realidad esto va a fortalecer a los sindicatos. Vamos a escoger el primer punto, que es el tema de no permitir que los sindicatos externos se metan en los asuntos de las empresas. Los empresarios dicen, el argumento de ellos, es que esto permitiría que terceros vengan y crearían más conflictos laborales. Sin embargo, los sindicatos la posición es, tenemos que fortalecer a aquellos pequeños empleados dentro de las empresas y así podríamos de alguna forma exigir más derechos laborales, ¿correcto? Así es. A ver, yo te diría, respecto a la reforma laboral, primero hay que ser bien claro respecto a ciertos objetivos que se plantearon y ciertos resultados que se plantearon como, de alguna forma, dados por esta reforma laboral. Se planteó que a través de la reforma laboral en Chile iba a aumentar el empleo, y a aumentar la productividad, y que básicamente lo que íbamos a tener es un mejor funcionamiento de las empresas. Ahora, cuando uno mira el proyecto de ley y se mete más en el detalle, se da cuenta que lo que tú dices es correcto. Hay un fortalecimiento bastante fuerte de los sindicatos. Hay ciertos beneficios que se podrían obtener solamente por estar afiliados, a pesar de que el porcentaje de sindicalización en Chile es bastante bajo, no muy distinto a lo que hay en Estados Unidos en todo caso, y por lo tanto eso tenía el empresariado nervioso. Ahora, hay, yo creo, en la reforma laboral también ciertos aspectos positivos, pero hoy en día lo que vamos a tener probablemente a partir de marzo es un debate bastante duro. Se dio ya un debate muy duro con la reforma tributaria, que recordemos se hizo durante el año 2014 en Chile, y que fue bastante mal llevada desde el punto de vista de las formas, y también, yo diría, con algunos defectos técnicos desde el punto de vista del fondo. De hecho, no recauda la reforma tributaria lo que supuestamente iba a recaudar. Es el mismo riesgo que hoy día, de alguna manera, algunos apreciamos respecto a la reforma laboral. Es decir, que tenga cierto objetivo, pero que esos objetivos, en definitiva, no se cumplan totalmente, y tiene que ver con algunos errores de diseño, que son más bien técnicos, y tiene que ver también, y por qué no decirlo, con sobrepromesas respecto a los resultados de una reforma laboral que no va a arreglar, como todos creen, todos los problemas laborales o los problemas de desigualdad. Ahora, hay una cosa, Rafael, que preocupa. A mí, cuando lo vi por primera vez, me preocupó, pero quiero una aclaración de parte tuya. Se habla sobre reemplazar la huelga. En otras palabras, la posición de los empresarios, es decir, bueno, que no haya, aquí donde viene el debate, que no haya derecho a huelga, o sea, que busquemos la forma de negociar internamente. Sin embargo, los sindicatos, o los que defienden los derechos laborales, dicen que al tú quitarle ese derecho fundamental al empleado de hacer huelga, tú le estás quitando un arma importante en un momento de negociación cuando se trancan. A veces los en la empresa no quieren ceder ciertos, vamos a decir, ciertos puntos en la negociación que es normal que haya tirantes, pero si a mí tú me quitas, dice el sindicato, dice el defensor del empleado, dice, si a mí tú me quitas el poder de multivistancia, e irme a parar, pues tú me estás quitando una fuerza fundamental desde el punto de vista legal, algo que critican en esta reforma laboral, según los empresarios, pero le estaría quitando un derecho a los empleados. A ver, para ser bien preciso en el punto, lo que plantea la reforma y lo que está en el debate es si puede existir reemplazo o no en huelga. Es decir, no se le quita el derecho a huelga a los trabajadores, los trabajadores lo digan actualmente y está consagrado en, digamos, en la nueva reforma laboral. O sea, el punto es si tú como empresario, cuando tus trabajadores van a huelga, puedes reemplazar con otros trabajadores externos o internos, en caso de que sea una parte lo que está paralizado, o no puedes reemplazar a esos trabajadores en huelga, y hay un debate abierto. Obviamente, si tú no permites el reemplazo de los trabajadores en huelga, el conflicto debería tender a ser más corto, pero también afectar mucho más estructuralmente a la empresa. Si tú permites el reemplazo absoluto en huelga, que es el otro extremo, al final del día la presión vía huelga que hacen los trabajadores no tiene ninguna eficacia porque la empresa sigue funcionando normalmente. Entonces se ha inventado una especie de concepto, que son las funciones mínimas para la empresa. Y ahí es donde está el debate hoy en día. Se está planteando, bueno, ¿qué es una función mínima para la empresa? ¿Cuál es el mínimo trabajo que esa empresa debería poder reemplazar para mantenerse operando y no poner en riesgo la supervivencia de la compañía y el debate está puesto ahí? Yo creo que al final del día seguramente va a haber que llegar a un consenso más técnico. Hoy en día no existen, en realidad, para la realidad chilena, porque sí existen en otros países, estudios acuciosos, profundos, respecto a los efectos de reemplazo o no reemplazo en huelga. La experiencia en Chile de no reemplazo en huelga fue bastante mala a comienzos de los años 70, con una destrucción de la base productiva del país. Es cierto que es otro país, pero también hay que analizar. Yo creo que el debate está abierto, sobre todo respecto a definir cuáles son esas labores mínimas que sí debería tener una compañía el derecho de poder reemplazar justamente para también, de alguna manera, salvaguardar los mismos puestos de trabajo de los trabajadores en huelga. Si una empresa pierde su viabilidad, si una empresa tiene una huelga muy larga, incumple contrato y se pone en riesgo la viabilidad de la empresa, eventualmente esa empresa quiera, se pierden todos los puestos de trabajo. Entonces hay que buscar un equilibrio entre la capacidad de esos trabajadores para negociar, para presionar en una negociación y, por otro lado, la supervivencia de la compañía. Desde tu punto de vista, Rafael, está claro que la presidenta Bachelet ganó por el apoyo de la izquierda y la izquierda, lógicamente, está buscando exigir mayores derechos laborales. Desde el punto de vista estrictamente político. ¿Hay necesidad de este tipo de reforma laboral o es básicamente una visión más política, pero no necesariamente se sostiene sobre un elemento económico? Mira, yo te diría que tanto en la reforma tributaria como en esta reforma laboral que está siendo ampliamente dadida, hay elementos que tienen un componente muy político. Recordemos que las reformas yo creo que se han alejado de la pulcritud técnica muchas veces porque la presidenta tiene que darle algún tipo de guiño o ganancia a los sectores más de izquierda, pero la presidenta se está produciendo un problema. Puntualmente por este último escándalo del otorgamiento de un crédito al hijo de la presidenta, yo creo que la coalición de gobierno se ha abierto y tenemos el bloque más de centro izquierda donde está la democracia cristiana, que un poco se aleja de la posición y toma una posición más crítica hacia la presidenta, y obviamente el bloque izquierda que salía más apoyando a la presidenta. Lo que muestra claramente el escándalo, se conoce popularmente como nuera gay, muestra claramente que cuando los riesgos políticos como estos suceden, estos escándalos, te pueden poner en riesgo otros planes que también son económicos. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia, pero esto apenas está comenzando. Rafael Garay, fue un gusto haberte tenido en el programa. Totalmente, muchachos.